Los separatistas ya afectaron demasiado la ruta comercial perlemiana. Debemos asegurar Felucia. Esperen una dura batalla y cuidado con su entorno. Escaneando infantería. Debemos controlar un puesto de mando separatista para continuar el asalto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primera etapa de ataque completa! ¡Bien hecho, hermanos! ¡Armando granada! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Ríndete! ¡No voy a repetir. ¡Fuego enemigo! ¡Gracias! ¡Gracias! La Fuerza de Aliarys. Voy a saludarlos. Como un equipo, trabajar debemos. La arrogancia, rechazar debemos. Fácil, y lo pondré. El señor, por ejemplo. ¡No! 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 ¿Imposa todavía? ¡Un ejército contigo traes! ¡Demasiado ansioso! ¡La lástima, esta violeta! Una desgracia es que guerra busquen. Como un equipo, trabajar debemos. ¡Sufúria, no tengo! Las cosas que uno venga y puede hacer, ¿sabes? ¡Segunda fase de ataque exitosa! ¡Pronto tendremos nuevos objetivos! ¡Aquí yo estoy! ¡Qué aliada es la fuerza y una poderosa radiada de esto! ¡Con la fuerza fluyo! ¿Reconsiderar lo deberías? ¡Aquí está violencia! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡Dije! Mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. Una ventaja tenemos. Regresar con tu maestro, deberías. A tu oscuridad, me enfrentaré. Cierto, todavía el resultado es. Ningún daño causarán. Perdido han. Sus crujos, bienvenidos. Anciano soy. No hay pasión. Hay serenidad. La arrogancia, rechazar deberes. No hay pasión. Necesito a reírte cuando quieras. Una desgracia es que en guerra busquen. No hay mucho tiempo. Debemos asegurar el área. Y pensar que el maestro Wu creyó que no estaban listos para esto. ¡A los otros, de ventas! ¡A otros, salvaré! ¡Prepárense para el último ataque, hermanos! ¡Enviemos a esos droides al cementerio de chatarra! ¡A los otros, de ventas! ¡Presa no debemos tener! ¡Eso es por lo que fallas! ¡A los otros, de ventas! ¡Gracias! Felucia está seguro y la ruta comercial puede reabrirse. ¡Excelente combate!